Uno está dando su óvulo voluntario, cada uno no, sus 50 soles, por mínimo que sea, cada área de ciencias sociales hay de 350 soles. Ahí está el profesor Juan González liderando en lo que es ciencias sociales, en lo que es ciencias el profesor Marcelino Salazar, también, con 350 soles. El profesor de comunicación, igualito. Nosotros que somos foronios estamos aportando, ¿por qué? Porque nos también, gracias a Dios y gracias a la gratitud de este pueblo, tenemos un trabajo y estamos aportando. Y estamos viendo la ausencia, estamos la... ¡Donación, donación! ¡Vamos a ver la donación! ¡Vamos a escuchar! ¡Vamos a escuchar la donación! 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 ¡Vamos a ver, profesor Yuri! Muy bien, vamos a agradecerle a nuestro hermano Edmundo Ratamoso. Permíteme, hay una donación de una ex-alumna. Diga, diga. A través del Banco de la Nación han hecho un depósito, la ex-alumna Teresa Guardia Rosas, ex-alumna que ha donado cien soles. ¡Esas palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Esas palmas! Así son. Cien soles de Teresa Guardia Rosas, ex-alumna del plantel, que ella pues radica en Madrid, ¿no? Y creo que estuvo hace poquito por acá, no sé si... ¿Dónde, dónde, dónde? En España. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En Madrid. ¡Y olé! ¡Ay, ay, ay! ¡Joder! A ver, una ocurrencia de... A la española, pues, hombre. ¡Joder, hombre! Y que sigan la fiesta, ¡joder! No, y así, varios hermanos... ¡Flash! 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 Se dan cuenta, damas y caballeros, cuando calamos a la profunda del corazón... ¡Dime, hermano, ¿qué pasó? Tenemos un flash, flash. ¡Ta, ta, ta, ta! Hola, damas y caballeros, un ex-alumno comprometido con esta institución, Alexander Carguas, dona 100 dólares a la cuenta, ya lo van a registrar, está por envío. Este, sabemos que del extranjero a veces demora uno, dos, tres días, y que se le anote, por favor, Alexander Carguas, 100 dólares. ¡Fuertes palmas para Alexander Carguas y toda su linda familia! ¡Alexander Carguas! ¡Fuertes las palmas, señoras y señores! ¡Dios y todos nuestros hermanos! ¡Qué bonito gesto! Seguro Alexander se recordará aquellos momentos... ¡Alexander... Alexander Carguas seguramente se recordará aquellos momentos cuando viajó a Huamanga a representar al Mariano Melgar, cuando ganaron con la danza del apóstol Santiago. De seguro que ese momento ha sido para que él tome la iniciativa y me dé este mensaje. Gracias, Alexander Carguas, son 100 dólares para la institución, la cual tú has estado aquí. ¡Qué bonito gesto, Alexander! La verdad, yo de cariño le digo, bolo, bolito. Un abrazo. Gracias. 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 Chinese, get run. ¡Gracias! 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 Demos gracias a nuestra Pachamama por las bendiciones que nos ha dado para reunirnos otra vez en esta fiesta del Timpus. Que vuestros mejores guerreros demuestran su fuerza, agilidad y sabiduría para realizar el encuentro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Muy bien, ahí está el público en cara de las palmas respectivas. Bien, ¿novedades amigo notamoso? Claro que sí, así de efectivo somos nosotros, querido amigo Tenorio. También tenemos la participación esta noche de una exalumna comprometida con esta gran institución. ¿Dino quién es? Nada más y nada menos nuestra amiga Kelly Espinosa Carvas, quien va a donar 100 dólares a su linda institución, ese cariño recíproco. ¡Qué bonito, damas y caballeros, fuertes palmas! Repítenos por favor, porque la... Kelly Espinosa Carvas, la familia Carvas, quiero acotar algo, damas y caballeros. Hacer envío del extranjero es un poco difícil, te piden el número de DNI, te piden el número de celular, te piden la dirección. Entonces yo les he enviado ya la información de las personas de las cuentas correspondientes y de seguro en uno, dos, tres días estará ya en la cuenta que se ha dado el dinero correspondiente, ya transformado ya prácticamente en soles, ¿no? A soles. Entonces queremos invocar a la población y que su comprensión, ¿no? Porque esto demora, yo también he radicado allá y es un poco difícil y entonces que lo anoten aparte, ¿no? Este, para poder cotejar ya cuando esté allá sin cash, como se dice, ¿no? Así es, la señorita se encarga de estar anotando la cantidad que van depositando nuestros hermanos dentro y fuera de lugar. Claro que sí, entonces seguimos, amigo Tenorio, ya seguro nos llegarán más mensajes con más dólares o con euros y lo importante es identificarse con la institución educativa Mariano Belgar, que esta vez está haciendo pues un llamado a todos sus exalumnos y agradecer infinitamente a todos los que han colaborado durante estos minutos, a Alexander Carguas, a Kelly Espinosa Carguas, a la familia Carguas y de seguro seguirán llegando los mensajes. Además, también este, la señal está muy fatal, entonces también hay que entender, ¿no? Que la situación no está fácil, pero estamos en pie de lucha, estamos aquí por un motivo que es de corazón, de sentimiento y de que todos nosotros nos involucremos con la institución que nos ha dejado muchos recuerdos, ¿no? Entonces, ¿cómo no recordar aquellos momentos, no? Y también ya tenemos la participación de los cumpas del Perú, no se lo digas a nadie, como dice mi amigo Anampa, ¿no? Entonces, seguimos ya, también tenemos seguro un flash, ya me está mandando un mensaje la regidora Vanessa Montes Figueroa, ¿cuánto será su cariño de nuestra regidora? Así también nuestro amigo Walter Franco, todavía no está, no está dormido, creo, ojalá también se haga presente el profesor José Rosenthal, y también nuestro alcalde provincial, ¿dónde andará Augusto Cayo? ¿dónde andará? Ojalá también se haga presente esta noche con la institución educativa, que pues, donde que aprendieron los primeros pininos de la lectura, las matemáticas, la gramática y muchas cosas más. Así que, Augustito, te estamos esperando. Gracias, amigos del mundo retomoso. Continuamos, amigo Yuri. Sí, hay un agradecimiento, ha habido una donación de una ex alumna, que es una gran profesional, pero ella ha dicho que no mencioné mi nombre, pero ha donado 50 soles, ahí está, como NN, ¿no? Pero es una ex alumna del Prolegio Mariano Valgar que ha donado 50 soles, y ella ha dicho, pues, que no mencionamos su nombre, pero hay que dar a conocer la donación, ¿no? Muy bien, lógicamente, y como dijo el mundo, en realidad, pues, todos son ex alumnos, ¿no? Son 61 años, profesor, 61 años del colegio, y por lo tanto, por ejemplo, los regidores, los regidores, don José Rosenthal, tiene dos hijos, un hijo que está en Estados Unidos, mi tocayo Yuri Rosenthal, Cristian Rosenthal, que ha sido, pues, asesor legal del alcalde de Lima, Luis Castañeda Alonso, ¿no? Ha sido su asesor. Él también ha estudiado en el colegio. O sea, el Melgar, pues, tiene una trayectoria enorme. Así es, ¿no qué? No, yo creo que ya dentro de breves, como dicen muchas personas, ¿no? Así como aquí en la provincia, muchas personas se están desocupando. A partir de las 4 de la tarde, también en el extranjero tienen su hora. En este momento, por eso, se están haciendo presentes con algunos donativos. Vamos a esperar todavía a nosotros, a nuestros hermanos, en el extranjero. Yo sé que se van a hacer presentes. Así es, todos los regidores de ahí, no son en el carino, ¿no? Así es, ahí está también por aquí. El alcalde también en el carino. Así es, el señor alcalde Cayo vino para la, como quien dice, en el play de honor, para empezar nuestras labores educativas. Y ha hablado tan bonito que esperemos que se haga presente también con su donativo. Así es, bien, seguimos, seguimos, seguimos saludando a todos los presentes. Maestro, ¿estás listo o sigo chamuleando? Sigo chamuleando. Seguimos chamuleando y punto. ¿Estás listo? Ellos no nos toquen la espalda, nosotros seguimos trabajando. Ahí está Millenium Radio, también está Pausa de la Noticia, las presentes. También está por ahí Radio Juskaya, también nos está grabando, nos está guardando también. Y yo sé que están todas las emisiones unidas el día de hoy a ser presente. Y tenemos una sorpresa. No lo voy a anunciar porque... No iban. Vale, así es. A ver. Vamos a tener una intervención musical. Así es, vamos. Antes de tener una intervención musical, por favor, voy a pedirle a nuestros amigos los cumpas un toque fino, por favor. En una danza anterior, escuché los yamichos. Y nos hizo recordar, y nos hizo recordar, y nos hizo recordar a un profesor que estuvo laborando hasta el año pasado, ante el año pasado. A nuestro colega Elvis Guaita, también lo llevábamos, de cariño, yabichu. Nos dejó por situaciones X, desde ya en el cielo, lo vamos a tener. Muy gracia. Sí, y hay que recordar, profesor, que hay docentes destacados que han fallecido también acá del colegio, que han trabajado aquí. Me recuerdo a la exdirectora Lourdes Palomino Rivera, creo, ¿no? A Rivera. Rivera, ¿no? Así es. Rivera Palomino. Así es. Mira, y creo que la fiesta recién empieza, la población recién se está uniendo también a esta gran actividad. Yo sé que este recinto va a estar lleno porque la fiesta es para ellos. Está presente en Los Jompas. Y ya viene Eufemio Valencia también, ¿no? Ya viene Eufemio Valencia, en la fiesta por ahí. Queda invitada la población en general a la pista de baile, a unirse a esta gran radiotón, a esta gran tono. La fiesta es para ustedes. ¿Sí o no, amigo Yuri? Claro que sí. Sí, estamos prácticamente en la antesala del aniversario del Colegio Mariano Belgari. Vamos a continuar con la radiotón. Ahora sí, Los Jompas, profesor. Así es. Ellos nos levantan la manito también, como los danzantes. ¿Sí están? ¿Ahí vistos y listos? ¿Ya probaron? ¿Ya probaron? ¿Ya probaron el micro? Muy bien, entonces, los dejamos. Se le da entonces un fuerte aplauso a los Jompas del Perú, que están aquí, ya como colofón de esta radiotón. Los Jompas. También Eufemio Valencia, también. Sí. Perú. Buenas noches con todos los presentes, profesores, alumnados, todos en general. Esta agrupación humilde, esta noche está presente por la invitación de toda la directiva de la cara del Colegio Mariano Belgari. Gracias por contar con este grupo humilde para esta noche tan especial. Invitamos a todos los que están presentes esta noche a participar, a participar. a festejar un añito más de vida de esta institución, ¿cierto? ¿Mariano Belgari? Claro que sí. Entonces, ¿dónde están los alumnados? Aquí. Aquí. Vamos a... Están cenando. Vamos a jalar a los profesores, las profesoras. A todos, a todos, a todos, a todos en general, a bailar aquí, a participar. Mientras tanto, queremos hacer una invitación muy especial, muy especial a un ícono de aquí de Pausa. Yo creo que es una bandera, es bandera de aquí de Pausa, de Pauca Rezarazada, al maestro Eugenio Valencia. Eugenio Valencia. Claro que sí. Eugenio Valencia. Y antes de participar, de iniciar el show de los Copas del Perú, queremos esa introducción de un gran maestro, ícono, bandera Pausa Rezarazada. Sí, vamos a invitar al maestro Eugenio Valencia. Así es. En vida debemos dedicarle tantos cariños. Y esas palmas, antes de que comience el maestro, unas palmas bien, bien fuertes. Fuertes las palmas, señores y señores. Y hasta Lima. Fuertes las palmas. Y hasta el extranjero. Así es, así es. Hasta el indio al ser. Seguimos, seguimos, entonces vamos a seguir invitando a nuestros hermanos. Vengan, en esta es su casa. Vamos a celebrar juntos este gran aniversario, 61 aniversario. Hola, hola. Hola. Muy buenas noches a toda la distinguida concurrencia, que todavía no son rancos de presencia, a pesar del frío que nos está agobiando. No, no. Agradezco la invitación de este gran grupo musical Los Cumpas del Perú. Quisiera dedicarles, con todo cariño, un hermoso tema, que muy pocas veces se entona. Un yaravín. De Mariano Melgada, de quien esta institución educativa lleva el nombre. Con Hermenegildo. Una incomparable primera guitarra. Ojalá que esté a la altura. Esta ya la vi, que dice, pajarillo cautivo. Vamos, maestro. De Mariano Melgada, una். Junta de la Franción. Un pajarillo cautivón, se halla así, se halla sin poder volar. Ya no sacude sus alas, para él, para él, para él, para él, para él, para él, para él. Pobre de aquel, para él, para él, para él, para él. Pobre de aquel, para él, para él. Pobre de aquel, para él, para él, para él. Pobre de aquel, para él, para él, para él. Pobre de aquel, para él, para él. Pobre de aquel, para él, para él, para él. Pobre de aquel, para él, para él, para él. Pobre de aquel, 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 para él, para él, para él. Pobre de aquel, 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 para él. Donde me quise y anoche Donde me quise y anoche Amor Amor, hasta allá que he visto en mi viejo Por pausa Por nuestro colegio Un saludo especial para todos nuestros amigos Dentro y fuera del país Si el querer te fue mi desgracia Si el amar te fue mi perdición Tecnic la ponte sur el pobre Falsa por ti no me ponte 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 Gracias Gracias Falsa por ti no me ponte 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 Cora tiene sus grandes artistas. Puccio también tiene sus grandes artistas. Pauca del Sarazara. Aquí tiene Eufemio, Valencia, Montoya, Los Heraldos, el Sarazara. Taquihuayra, ¿dónde está Gusto Canales? Ahí está Gusto Canales, vivito y coleando. Por favor, Eufemio, música. Y el mundo retaposo nos va a dar las primicias también. El mundo aprovechando mientras Eufemio coordina. Claro que sí, don Yuri. Yo creo que está haciendo el efecto multiplicador a través de las redes sociales. Tenemos una donación también del extranjero. Se trata de la exalumna Fulvia Carguas Álvarez, que también está donando 100 dólares. Así que fuertes palmas para Fulvia Carguas Álvarez. Se está recordando de su institución educativa, donde ella se ha estudiado muchísimos años. Así que seguimos con esta Radiotón. Y ahí nomás también tenemos la donación ya efectiva de nuestra regidora. Nuestra regidora, Vanessa Montes Figueroa. La primera regidora. Ya nos ha mandado el voucher y seguro ya lo va a corroborar Shirley. 100 soles a nuestra regidora. Gracias. El agradecimiento infinito, eterno, por ese cariño con su institución. Y también tenemos otro flash, otro flash, flash, flash. Se trata nada más y nada menos de nuestro alcalde provincial. Augusto Cayo. Augusto Cayo. Ajá. Creo que me hizo caso, Augusto, que bueno, es comprometerse con la institución donde tú has pasado, donde que has forjado tu educación. Él está donando 500 soles como ex-alumno, como ex-alumno. Fuertes palmas para Augusto Cayo. Y ya pues mañana está dando en cash, como se dice. ¿Cuánto? 500 soles. 500 soles el alcalde de Fuertes Palmas, ¿ah? Qué bonito resto. Corresto, 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 Corresto. Qué bonito resto de nuestro alcalde provincial. Y así también tenemos que hacer el llamado a grandes profesionales que han pasado por estas aulas. De aquí también han salido congresistas, ¿no? Han salido a Lima Mani también. Y ojalá que se recuerde de su alma mater también. Y ojalá que también haga una donación. Todavía no es tarde. Así que, damas y caballeros, seguimos con esta bonita transmisión, esta Radiotón, en beneficio al gran sintético de la institución educativa Marieta Melgada. Adelante, don Yuri. Así es, el mundo retamoso. Muchas gracias. Eufemio Valencia Montoya constituye, sin duda, el baluarte de la música vernacular Pauca de Sarazarina, con Roseraldo de Sarazara, con Taquihuayra. Bueno, como siempre digo, ¿no? Coracora tiene lo suyo, Puccio tiene lo suyo, Pauca de Sarazara tiene, Eufemio Valencia Montoya. Eufemio Valencia, por favor. Por favor, deseo el micrófono. Adelante, maestro. Yo me traigo Peñadito. Así es, vamos a decirle a mi amigo Eufemio Valencia. Nos hemos unido acá, dos corazones sentimentales, Coracora y Pauca. Dos corazones seguros. Para entregarles todo el cariño que se merece este lindo público, que aún todavía nos acompaña a pesar del frío. ¿Estamos en Pauca o en Coracora? Seguimos en Pauca, mi hermano. Gracias. Gracias, chicos. Así es. Invitar a toda la población en general también. Están abiertas las donaciones correspondientes. La bola, 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 bola. Están abiertas las donaciones correspondientes. Contigo porque me pasas y sin ti porque me muero Junto a ti, por tu destino, mi vivir es un matrimonio Junto a ti, por tu destino, mi vivir es un matrimonio Y lejos de ti, por do bien, me sigue tu propio recuerdo Y lejos de ti, por do bien, me sigue tu propio recuerdo ¡Gracias! 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 Así es. Lindos temas de recuerdo. Cuidado con el cable mágico que te vayas a ahortar el cordón milídeo. Así es por... los que desean agua mineral cristalina. Por favor se acercan de la señorita Rocío. Levante la manito señorita Rocío. ofreciendo agua cristalina para los presentes esto recién se pone caliente mi hermano son exactamente las ni siquiera comienzan ni siquiera comienzan pero que tal inicio un inicio de gala y un inicio espectacular así es amigo elmer para comenzar ha sido pero así es elmer paco que bien en cuanto estamos 100 mil elmer paco más de 100 mil a ver marco en cuanto estamos 200 mil 100 mil no marco marco está hasta el 100 bien seguimos seguimos aquí en el escenario bueno y comenzamos esta telita tus recuerdos tus recuerdos al estilo de los compas del parú así es antes de tus recuerdos me vais a olvidar quiero anunciar por favor que alguna persona que se haya olvidado un ramillete de llaves pueden venir a recogerlo hay un juego de llaves pueden venir a recogerlo aquí a cabina o dentro del grupo musical tenemos un ramillete de llaves de alguna persona de repente que se haya quedado fuera de casa aquí en el escenario están viendo si están reconociendo si de repente es una llave de su casa hola de San Pedro bien tus recuerdos en la voz de el niño Lampa los cumpas que se haya olvidado en la voz ¡Gracias! 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 Se cae el cielo Se cae el cielo Se cae el cielo A ver un hito más Para calentarte Para calentar Si no Vamos a dar chiri chiri Las cuerdas tienen que calentar Si no Dios mío Va a estar desafinado Y eso Un agradecimiento total A todo el cuerpo A toda la directiva Del colegio Mariano Melgar Y a todo el alumnado También que está presente esta noche A todo el cual De familia de La Paja Se les invita A la pista del baile Vamos No sean tímidos Los cupos del Perú Los cupos del Perú Pausa más Si no Si no 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 Ok, muy bien. Sí, sí, sí. Ahora. Si tu amor yo no sé lo que es vivir, si tu querer yo no sé lo que es amor. Sabiendo que eres de otro, mi hermano está muy triste. No es tener con tu corazón que sin querer. Sabiendo que eres de otro, mi hermano está muy triste. No es tener con tu corazón que sin querer. No es tener con tu corazón. No es tener con tu corazón. ¿Quién no para? ¿Quién no para? No hay donde ser de su casa, tengo yo nada por qué. Quiero sufrir, pues el amo. Con la excepción. Y por la excepción, los compas de Cosa, Perú. Y por la excepción, los compas de Cosa, Perú. Y por la excepción, los compas de Cosa. Y por la excepción, los compas de Cosa, Perú. Seguimos y no paramos. Y por la excepción, los compas de Perú. Y por la excepción, los compas de Cosa, Perú. Y por la excepción, los compas de Cosa, Perú. Y por la excepción, los compas de Cosa, Perú. Y por la excepción, los compas de Cosa, Perú. Envío, se trata de mi primo, Freddy Guardia González. Mi familia, mi amiga Mónica Gutiérrez, también mi lindo sobrino. Ellos están donando 100 dólares, Freddy Guardia González y familia. Qué bonito gesto, qué bonito gesto, primo, qué bueno que te acuerdes de esta institución donde tú has pasado, donde has dado puestos pininos en la educación y así ser un buen forjador de la historia, un buen hombre, trabajador, honesto. Vaya mi saludo, mis respetos por ese gesto con tu institución educativa, Mariano Melgarda. Así que, señores, señores, tenemos más dólares esta noche. Gracias por ese enorme cariño de residentes en los Estados Unidos. Y ojalá que los de España ya se despierten, ya creo que están ya durmiendo. Y también hagan su donación en Suiza, en Europa, en todas las partes del mundo. Queremos llegar a la meta. Queremos nuestro gran sintético, perdón. Y así que seguimos. Adelante a los cumpas y no se lo digas a nadie. Así es. Nuestra cancha de grasa sintético. No se lo digas a nadie. No, 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 no. Ahí habla de Jaime Bailey. Obvio. No se lo digas a nadie. Y los cumpas en el escenario. Se presenta su nuevo LP. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. No se lo digas a nadie. Compariño Compariño Mi matemita Que está flamada en el primer volumen de los compas de Perón Solo quiero enviar Ya no creo yo Oche Oche tú Oye tú que te ha sentado ahí Oye tú que estás a mis espaldas Oye tú que estás por allá Oye tú que estás a mi izquierda Mirando tu celular Deja 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 de joder Deja de joder Vamos a darle una oportunidad más Porque ella lo grabó Vamos a darle Deja de joder La gente me dice Que soy yo borracho No sabe por qué estoy así No, para olvidar A la que yo lo hago Ella me abandonó La gente me dice que soy yo borracho 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 Échame un poco No 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 Hacenla larga, hay. ¡Como! ¡Hola, hola! ¡Hola! Seguimos, seguimos. ¡Raciozón, Melgarino! Ahí está, la gente se está controverando. Sobrado llegamos a las cieninas. ¡Oh! Si no llegamos a las cien, terminamos hasta el cien. ¿Cómo no? No hay nada imposible en esta vida. Bueno, querían joder. Yo sé que nuestros hermanos y los extranjeros nos están visualizando. ¡Dejen de escutar! ¡Dejen de escutar! ¡No a nadie le molesto! ¡Yo no soy un pobre! ¡Yo solo quiero olvidar! ¡Yo solo quiero olvidar! ¿Para qué la conociste? Seguimos en esta radio, todos. Ya se vienen los nuevos anuncios de Pumper Calú. ¡Maldita! ¡Gracias a Cora Rueca! En Estados Unidos, en España y en todo el mundo, lo visualizan. ¡Mariano de Verde! ¡De fiesta! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy a la radio! ¡Voy a la radio! Jersey, Texas, Miami, a la cámara número uno. ¡Saludos a mi compadre, Jutín! ¡Dejen de esconder! ¡Dejen de esconder! ¡Que nadie le molesto! ¡Yo no soy un pobre! ¡Yo solo quiero olvidar! ¡Yo solo quiero olvidar! ¡Je, je, je! ¡Oche! ¡Los Pumper del Perú! ¡Pausa para todo el mundo! ¡Pausa para todo el mundo! ¡Saluditos para todo el mundo! ¡Desde la institución del Gómez de Mariano Mercado! ¡Los Pumper! ¡Vamos gente! ¡El Mentiroso! ¡Ya se viene la primicia de los Pumper! ¡Esto recién comienza! ¡Esto recién comienza! ¡Qué sucio! ¡Háganse presente! ¡Ahí tenemos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ya viene! ¡Ya viene al centro, ¿no? ¡Aquí al centro, al centro, al centro! ¡Aquí al centro! ¡Aquí al centro! ¡Tiene que jalar! ¡Adelante, mis amigos! ¡Adelante! ¡Tomen asiento! ¡Tomen asiento, mis amigos! ¡Ahí tenemos las ricas y fumantes gaseosas! ¡Ahí está! ¡Levántenos la manito! ¡Ahí está la señorita Rocío! ¡Ahí está la maestra Roxana también! ¡Ahí está la maestra Elizabeth! ¡Así es! ¡Gracias a todos los colegas que están presentes! ¡Ahí está el profesor Arango también! ¡Recogiendo las botellitas para que no se vayan a extraviar! ¡Así es! ¡Peladitas al polo! ¡Dígame, amigo Edmundo! ¡Novedades! ¡Claro que sí, DJ Tenorio! Tenemos que anunciar la lista de exalumnos que han donado desde el extranjero. La distancia no es impedimento de su cariño, es el compromiso con su ex institución. Vamos a leer la lista hasta el momento. ¿Quiénes han donado durante que yo he dado a conocer y me han hecho el alcance? La señorita Kelly Espinosa Carguas, exalumna, 100 dólares. Fulvia Carguas Álvarez, exalumna, 100 dólares. Alexander Carguas, exalumna, 100 dólares. Ada y Maite, guardia de la cruz, 200 dólares. Bien, 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 el gran cariño no se deja esperar. Están viniendo nuestros hermanos a hacer la colaboración de forma personal también aquí en cabinas. Ahí está la señorita Shirley encargada también de la recepción. Felicitaciones a nuestros hermanos que se hacen presentes también en pleno aniversario de nuestra institución educativa. Y están haciéndose presentes a 500 dólares. Claro que sí, es muy importante la participación de la población. Algunos también no son de pausa, pero se sienten identificados porque estudian aquí sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, etcétera, y es digno de resaltar ese compromiso con esta institución. Y ojalá que sea siempre, ¿no? Y vamos a seguir leyendo las donaciones del extranjero, ¿no? Díganos, ¿quiénes más, hermano? Hace poco también llegó la donación de Freddy Guardia González de 100 dólares. Estamos dando la lista de los amigos que están afincados fuera del país. La mayoría son de los Estados Unidos de Norteamérica, de Nueva Jersey y de Virginia. Así que todos estos exalumnos se encuentran visualizando a través de las radioemisoras locales este bonito acontecimiento que tiene como finalidad, repetimos, el gran sintético para la institución educativa María Domelgala. Entonces, vaya mi agradecimiento infinito por ese compromiso, por ese mensajito. Cuando te digo un mensaje de un amigo donde que se ve comprometido, a uno lo alegra porque se acuerda de esa institución y se acuerda de toda la gente con la que he estudiado. Y también quiero mencionar a la promoción 2001, rumbo a la excelencia, que será de mis promociones grandes, promociones doctores, abogados, enfermeros, otetrices. Lo que sí me gustó fue mi prima, hermana Lizeth Cáceres, que dio 100 soles y también una amiga que quiere mantenerse en el anonimático de mi promoción. Pero qué bonito gesto, eso es lo importante. Algunos de repente por X motivos no quedarán figurar en la lista de este magno evento, pero sin embargo, detrás de esta gran institución vaya su respaldo. Adelante entonces, don Yuri. Gracias, gracias. Vamos, Yuri, dime. Gracias. Sí, estamos y agradecer a Edmundo Redamoso porque su participación es importante, porque él conoce todas las vivencias de nuestros paisanos en los Estados Unidos y ha conseguido convencer, ha sensibilizado a nuestros paisanos en Estados Unidos. Bueno, nos comentan aquí, bueno, hay una donación de Rosario Mezahuanca Palomino. ¿Cuánto, dime? Y el profesor Zenón Cantoral, 20 soles. Además, el alcalde provincial, Augusto Cayo, está confirmando la donación de 500 soles. Y la primera regidora, o sea, la teniente alcaldesa provincial, Vanessa Montes, 100 soles. ¿Ves? Es importante esta actividad que estamos realizando, profesor Zenón. Adelante. Así es, así es. Agradecemos desde ya a las personas de buen corazón que se están haciendo presentes, pues, con este donativo, ¿no? Estamos en una radio. Ahí están los compas. Que siga la fiesta. Así es, que siga la fiesta porque lo están visualizando hasta vía internacional. Claro que sí, claro que sí. Se hace una invitación a todos a sumarse a este teletón a favor, a beneficio de, para la educación de estos niños que son el futuro del Perú. Flash, 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 flash de último minuto. Es que, gracias a los compas por su comprensión porque cuando anunciamos y damos a conocer, contagiamos a muchos paisanos que siguen colaborando. Bueno, tenemos aquí a Juan Gutiérrez León. El tío Juan Gutiérrez León de los Estados Unidos. ¡50 dólares! ¡Esas palmas! ¡Esas palmas! También lo hará entrega a través de la señora Maribel Santobal Barriga, que, bueno, es la intermediaria. ¿Cuánto dice? ¡50 dólares! ¿Cuánto es el dólar ahora? ¡Uy, bastante! ¡Gracias, gracias! Y, además, Freddy Guardia González, un gran caballero, ¿eh? Freddy Guardia González, ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¿Estamos hablando cuánto? ¡Casi 400 soles! ¡Es como bastante! ¡Casi 400 soles! Y también, Ana y Maite Guardia, ¡200 dólares! ¡Exalumnas! ¿Cuánto? Ana y Maite Guardia, que son las hijas de Nilder Guardia Silva, ¡200 dólares! ¡200 dólares! ¡Exalumnas, ¿ah? Están ahí presentes. Gracias, Gil, gracias. Se lo agradece a su colegio. ¡Así es! ¡Adelante! Y seguimos, y seguimos recibiendo las colaboraciones por el Bienestar de la Educación aquí, en Mariano Melgar. ¡Mi amigo Elmeri, el crema! Este temita, lo hacemos con mucho cariño y con mucho entusiasmo a la vez, porque vemos que hay amistades, exalumnos, amigos y todo, se están sumando a este teletón, ciertamente, ¿cierto, profe? ¡Así es! Este teletón a favor de esta institución, Colegio Mariano Melgar. ¡La cancha que te de gracias! Y esperamos, esperamos más, ¿ah? Más. Y tiene que seguir sumando, tiene que seguir creciendo. Bien, este teletón con mucho cariño, para todos, para todos con mucho cariño. Al estilo de los Cúmpas del Perú, El Idiota, de Juan, un gran compositor, cantautor, Juan Rosales Ortega. Pero lo vamos a hacer al estilo de los Cúmpas del Perú. Los Cúmpas del Perú. ¡Canta! Para todo el mundo, con su guitarra, va a cantar, El Idiota. Perdón, es Mera, a Nampa, y su tema, El Idiota. Con la primera, y el Meridio Franco. Debo ser un niño, porque yo no puedo creer. Debo ser un sonso, me lloré de cualquier alma. Sabiendo que no me amé, porque lloré, no me estoy contigo. Debo ser un niño, porque lloré, no me estoy contigo. Debo ser un niño, porque lloré por tu piel. Si el amor es así, se llamas, se llamas, se llamas, se llamas, se llamas. Debo ser un niño, porque lloré por tu piel. Debo ser un sonso, me lloré por tu piel. Sabiendo que no me amé, porque lloré, no me estoy contigo. Debo ser un niño, porque lloré por tu piel. Si el amor es así, se llamas, se llamas, se llamas. Debo ser un sonso, me lloré por tu piel. Ha ha, la chale. El Meridio Rocha. 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 La voz es un sonso, no te creo por ti Esta es mi favor, sí, ya ves, no te enamores de esa mujer Yo tengo también, no te creí en ti Mis amigos me dicen, olvides o no Hasta mi madrecita, como yo no me he perdido Perdóname, mami, yo, algún día la vi Debo ser un idiota, yo lloro por ti, mujer Si el amor es así, haces así, pensando que Ahora te arrepientes Debo ser un idiota, yo lloro por ti, mujer Debo ser un sonso, yo lloro por ti, mujer Sabiendo que no me amas, no me estoy por ti Debo ser un idiota, yo lloro por ti, mujer Si el amor es así, no me estoy por ti ¡Feliz 61 aniversario! Mariano Mercado No te hagas la tonta, hoy es sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabando Mírate al espejo, ya eres mi esposa No te hagas la tonta, hoy es sinvergüenza No te hagas la tonta, hoy es sinvergüenza Ya estás acabando, mírate al espejo Ahora eres mi esposa, ahora eres mi esposa ¡Ja, ja! Vamos, Aurorita En Murmio Valencia ¿Qué más? No te hagas la tonta, hoy es sinvergüenza No te hagas la tonta, yo la sinvergüenza Mírate al espejo, ya estás acabando Mira hacia el espejo, ya tienes una hija muy bien. Seguimos, seguimos, y nos jala la Radio Tomo, Melgarina. ¡Jobarino! Los cupos del telón, y no se lo digas nada. ¡Salucha, salucha! Un saludo para mi gran amigo, el de Gran Ampa Gutiérrez. ¿Dónde estás, oye? Oye, ¿dónde está? ¡Ese mecanicucho! ¿Dónde está? ¿Dónde está la manchao? ¡Ese hágana! ¡Oye, sí! ¡Sí, me recuerdo! ¡Sorío! ¡Internacional! ¡Oye! De Ambrosio Mármida y Jonathan. ¡Bambino Producciones! El sonido oficial de los cupos del Perú. ¡Y nos vamos a Chile! ¿Hasta dónde? ¡2034 nominado a los cupos del Perú a Villanomar! ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Como vamos a pasar por encima del ingeniero sonido Jonathan Warria! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Gracias Jonathan! ¡Yo sé que has venido postergando presentaciones en Lima! ¡Muy, muy, muy tremendamente! ¡Esos grandísimos! ¡Igual, igual! ¡Yo también he postergado en Bolivia, Argentina, Chile! ¡Todo! O sea, para... ¡Ya, pues! ¡Tú sabes! ¡Hay que ser así! ¡Así es! ¡Así es! ¡Tenemos que estar en todas! ¡Mi hermano del alma! ¡El Veranampa! ¡Los Cumpas! ¡Bien! ¡Vamos calentando motores! ¡Salucha, salucha! ¡Por allá! ¡Por allá se encuentran abasteciendo de agua mineral! ¡Y claro que sí! ¡Hay que agradecer a los Cumpas! ¡Y a pesar! ¡A pesar de... ¡Bueno! ¡Es una noche bastante fría aquí en la capital de la provincia! ¡Pau! ¡Estoy dirigiendo a los amigos que están en España, en Estados Unidos! ¡Y están colaborando al ver esta transmisión! ¡Gracias a Radio Pausa en la Noticia! ¡Gracias a Milenium Radio! ¡Están viendo esta transmisión! ¡Y siguen colaborando! ¡Por eso que nosotros no terminamos este evento! ¡No! ¡Ahí está! ¡Estamos contentos! ¡Sí! ¡Porque siguen manifestándose con su cariño, con sus donativos! ¡Y por supuesto queremos agradecer a la profesora que está en la parte de cómputo! ¡Que está trabajando a pesar del frío intenso! ¡Estamos ahí! ¡Estamos en la intemperie! ¡Gracias a la maestra que está ahí en la parte de cómputo! ¡Está controlando, recibiendo las informaciones, digitando! ¡Ella sigue trabajando! ¡Merece una mención especial y una gratitud profunda! ¡A nombre de la plana directiva! ¡A nombre de la plana docente! ¡Y de todo el colegio Mariano Melgar! ¡A la profesora que está trabajando! ¡Sí! ¡Seguimos con los cumpas! ¡Seguimos en esta noche de Radiotón! ¡Y viene otra música! ¡A ver, maestro! ¡Ya viene el cómputo! ¡Un consolidado que está preparando la parte de cómputo para ver hasta dónde! ¡Qué cantidad se ha recaudado esta noche de Radiotón! ¡Maestro, adelante por favor! ¡Más música! ¡Gracias, gracias! ¡Y seguimos entonces! ¡Seguimos, seguimos! ¡Ah! ¡Y que sigo! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Gracias! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! En el primer volumen de los cumpas del Perú ¡eh! Para todas las Yolas no solamente las Yolas las Marías las Juanas para todas para todas para todas las generaciones Vamos, están en sí, no se confundan, en sí, pero en sí estamos activados, yo pensé que estabas encima de la menor, cuidado, pero vamos a Doña Yola, a Do, a Do, a Yola, a toda la decisión, Yola se viste, ya se viene, Yola, para todo el Perú. ¡Arrepentida Yola! 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 Perú Seguimos Claro que sí, que bonitas canciones A través de los Cumpas del Perú, y no se lo digas a nadie De mi amigo Anampa Vamos a seguir esta noche Con esta Radiotón, con la única fe Y la finalidad de que tenemos Que seguir persistiendo A nuestros ex alumnos Yo creo que también es momento De recordar momentos gratos Mucha gente a través de las Ondas Sonoras Y de los videos que están A través de Radio Paso en la Noticia Y Millenium Radio, se preguntarán De repente ¿Qué significa Pertenecer a la institución Educativa Mariano Melgar? ¿Qué trayectoria tiene? Bajo mi existencia En lo que yo tengo Entendido, el Mariano Melgar En lo que es la canción Ayacuchana, siempre ha sido Uno de los primeros Ganadores En Guamanga Y en diferentes provincias De Ayacucho Cabe mencionar que hace muchísimos años Grandes ex alumnos Trajeron aquí la sede Y es digno de reconocer Y de seguro Ellos estarán visualizando Estas imágenes de este video Y se recordarán de aquellos Bonitos momentos Cuando viajaban En Nuestro Ormeño Que se llamaba UCI ¿Se acuerdan o no Ex alumnos? Ese era Nuestro Ormeño Tanto en lo deportivo En lo cultural En lo que es la canción Ayacuchana Todos viajábamos juntos Porque éramos unidos Y ojalá ese bonito recuerdo El día de hoy Te haga reflexionar Y colabores con la necesidad Que tiene este bonito Centro educativo Esta institución educativa Que necesita tener Una calidad deportiva Que es el grasa artificial Y que todos anhelamos ¿Quién no quiere jugar En un grasa artificial? Todos Así que recordemos Esos bonitos momentos Cuando íbamos Como se iban A Sequeyo Cuando íbamos a Huamanga Cuando íbamos a Puccio ¿Se acuerdan o no De las punteaditas Cuando frenaba Loco Lucho? ¿Se acuerdan o no? Me van a disculpar Pero hay que recordar Esos bonitos momentos Recordar eso Para que ustedes También entren en conciencia Y agarren el bolsillo Sí caramba Me acuerdo Esos bonitos momentos Cuando fuimos a participar En el canto Cuando fuimos a participar En el deporte Cuando fuimos a participar En diferentes En Fensit También Hay que reconocer Que también han salido Buenos alumnos de aquí De esta alma mater Mariano Belgar Y ojalá Ojalá Que sigan colaborando No te estamos pidiendo millones Te estamos pidiendo Que te recuerdes De donde ha salido Por favor Profesor Tenorio Te cedo los micrófonos Y que entre Como un momento De reflexión A todos Esos Ex alumnos Que radican Más que todo En el extranjero Porque yo también Cuando estaba En el extranjero Uno siente más Por su tierra Cuando está lejos Cuando está cerca Pero cuando está lejos Valoramos Nuestra institución Valoramos Ese consejo De ese profesor Que te decía Estudia 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 Y yo no estudié Pero me diría Si estoy acá Pagando las penas Como se dice Y trabajando Como burro alquilado Adelante Profesor Tenorio Así es Así es Mi estimado amigo Red del mundo Retamoso Con la reflexión Del caso Bueno Muchos maestros Dejamos de atender A nuestros hijos Para darle El cariño tremendo A todos nuestros estudiantes Hoy Y desde el día 2 Estamos celebrando Nuestro gran aniversario Hoy Radiotón Melgarino Y todos Nuestros hermanos Están recordando Hay una meta Hay una meta Cierto Llegar a los 60 mil Nada más No 60 mil Millones Hay que Soñar más mal Tiene que ser así Tiene que ser así Poco dinero Yo sé que Hay Hay muchos Amigos Que Quieren dones Quieren dones Y Quieren apoyar Apoyen Apoyen Siguen apoyando Y nosotros Vamos a seguir Difundiendo Porque esta noche En las cupas de Perú Hemos traído Unas canastas de canciones Para todos ustedes Para que puedan disfrutar Pero también Una colaboración No para el grupo Sino Para la institución Así es Así es Mira Los estudiantes De 2 soles 50 soles Han estado viniendo A colaborar Mano 50 soles La gran mayoría Los padres De familias Los de Amapafa Yo sé que todavía En el transcurso Del tiempo Hasta el día de mañana Yo sé que se van a hacer Presidentes todavía Con su colaboración Claro Claro que sí Claro que sí No se cierre No se cierre ¿Cierto? Va a estar abierto Hasta mañana Hasta pasado Hay que darle chance Claro Vamos a darle chance A todos los amigos Que de repente Se encuentran Si pero la meta Debe ser Llega a las 9 O 10 Infinito La meta Tiene que ser infinito Obvio Infinito Hasta donde se llegue Se tiene que llegar Los compas ¿Qué tema Nos vamos a lanzar Un temita Que está plasmado En el segundo volumen De los compas De los perú Dime la verdad ¿Qué verdad tengo Nadie? Ay tengo una verdad Pero tampoco Pero profe Tranquilo Tampoco Tampoco Ay Obvio Opi Te lo digo Como el taco Dime la verdad El amor El melanampa Y Los compas Si, si, si Quisiera que tu sepas La verdad Cuando se diga Estoy enamorado Orado de tu amor Señor Tan solo que me digas De una vez ¿Qué? Si es que tengo esperanzas contigo Habla un letro ¿Vamos a una? ¿Vamos a una? Y todos unidos En esta verdad Radio ¿Cómo? Que no me digas En esta verdad ¿Vamos a una? ¿Vamos a una? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué será que tu sepas La verdad Estoy enamorado De tu amor Tan solo que me digas ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí están los frutos, y esa es la buena educación que tienen que dar los padres y los maestros. Y vaya mi agradecimiento a ti, Jacopo Guaita Cauti, por ese enorme gesto con esta institución educativa. Es nuestro vecino, creo que aquí se encuentra un padre. Así es, Jacopo Cauti. Amigo coracoreño, pero como se dice, en un lugar por la parte humeda, pausino. Así es, el cariño, el corazón grande. Gracias, Jacopo, para ti un abrazo fraterno, hermano, un abrazo pausino para ti por ese enorme gesto. Y seguimos, ahora sí. Así es, seguimos, seguimos, seguimos. En el litro. Bien, 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 bien. Nos han pedido un carnavalito. Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar. Carnavalito. Así es, nuestras amistades, nuestros hermanos en el extranjero, están celebrando también nuestro aniversario. Ajá, vamos a hacer este carnavalito. Quieren correr, quieren bailar. Ajá. Quieren saltar. A ver, a ver. Allá. Y ya con eso ya. Entonces, ya con esto nos referimos. Hasta una nueva oportunidad. Con mucha pena. Así es. Es mejor que tengas pena antes que pierdas el pensamiento. Así es. Este señor. Como dice mi paisano. Oye, ¿por qué eres tan así, ah? ¿Por qué serás así hoy? Oye, no seas tan este, pues, oye. Así dijo Oscar, ¿no? No le des rollo, no le des rollo. Ya está abierto. Sí, vamos a agradecer también a la señorita Shirley. Ajá. A todo el personal docente administrativo. Aquí presentes, con frío y el calor de mucha gente que nos está aclamando y viendo vía redes. Va y viene. Y dice, luego de esta nos vamos, pero seguimos colaborando a nuestros hermanos en el extranjero. Seguimos colaborando. Las cuentas están dadas. Ya se están recepcionando. Se está recepcionando. Lo que es eso, Bruta. ¿Cómo se llama el tema, mi hermano? 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 Carnavalito, para irnos. Y con esto decimos, chao. No, 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 no Levanten la manito Allá en el barcito Allá está la cerveza Cerveza de la isla por allá al fondo Levanten la manito, allá está el bar Cuidado con la pistola Cuidado con la pistola Los compas Pulete, pulete Oye, no, mi mejito, blanco Cuidado con la pistola Se salió muy chévere esa A ver, repítenla O será grabación Por si acaso que lo repite así o no Repite grabación Ahí al frente está la ganchosa cristal Agua mineral Los seguimos saludando a todo el personal, docente, jerárquico y administrativo A ver, repite Y no sé qué me te he hecho pasé Con la peregrita de tu colegio O cuando tú apareciste Ella es la motivadora Una mujer que la espa Una mujer que la espa Lo que te va a ovo Lo que te va a ovo Y no sé qué me te he hecho pasé Con la peregrita de tu colegio O cuando tú apareciste Ella es la motivadora Una mujer que te va a ovo Una mujer que te va a ovo Lo que te va a ovo Lo que te va a ovo Vamos, Chupimago Vamos, Willy A la peregrita Vamos, Chupimago Y no sé qué me te he hecho pasé Con la peregrita de tu colegio O cuando tú apareciste Ella es la motivadora Una mujer que la espa Una mujer que la espa Lo que te va a ovo Lo que te va a ovo Y no sé qué me te he hecho pasé Con la peregrita de tu colegio O cuando tú apareciste Ella es la motivadora Una mujer que la espa Con la peregrita de tu colegio Lo que te va a ovo Lo que te va a ovo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Señora Maribel! ¡Vamos, Garito! ¡Y Karen Salazar! ¡Qué guíenme! Que pasará, que pasará Algo pasa en mi corazón Te sientes tú, te siento yo En el aire necesito amor Que pasará, que pasará Algo pasa en mi corazón Te sientes tú, te siento yo Pero en el aire necesito amor ¡Ajá! ¡Boloche! ¡Van a Juan Carlos, de Norio Soto! ¡Noelia, de Norio Soto! ¡En Lima! ¡Van a Juan Carlos, de Norio Soto! ¡Van a Juan Carlos, de Norio Soto! Que pasará, que pasará Algo pasa en mi corazón Que sientes tú, te siento yo En el aire necesito amor Que pasará, que pasará En tu parte es el corazón Que sientes tú, que siento yo En el aire necesito amor ¡Van a Juan Carlos, de Norio Soto! ¡Ooooh, che! ¡Vamos, Pablo González! A ver, ya lo vamos, ya lo vamos. Me guipo y cosa, puño y cosa. Poco la cosa. Guasi, chai, fe. Me guipo y cosa. Me guipo y cosa. Me guira tu mamacita cuando te llame conmigo. Me guira tu cachorita, recorre un esfuerzo de amor. Me guira tu mamacita cuando te llame conmigo. Me guira tu cachorita, recorre un esfuerzo de amor. Puño y cosa, puño y cosa. Me guipo y cosa, puño y cosa. Me guipo y cosa, puño y cosa. Radio Puso. ¡Ajá! ¡Claro bien! ¡Ajá! Te diré a tu mamacita, cuando tenete conmigo Te llevaré a mi chorita, mejor me la estás guiando Te diré a tu mamacita, cuando tenete conmigo Te llevaré a mi chorita, mejor me la estás guiando Voy a chiquifas con la botella, son gotañetas, sube la vuelta Y manejarás, peca mamacita, son gotañetas, yo muero la finquilla ¡Ajá! 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 ¡Oye! ¡Ajá! 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 Seguimos, 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 seguimos. Y sí, 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 sí. Y sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Aquí ya venimos, aquí ya llenamos, brindamos sin igual. Aquí ya venimos, aquí ya llenamos, brindamos sin igual. Cuidando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Cuidando, bailando, bailando, cantando hasta el amanecer. Música 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 Gracias, gracias, gracias. Los cumbres del Perú y no se los digas a nadie. Música Ok, ok, ok. Tampoco, ala, ala, tampoco, tampoco. Música Todavía los cumbres, y no se los digas a nadie, todavía vamos a seguir un par de minutos más, porque recién todavía están llegando flash informativos del extranjero. Esta vez me refiero a un gran amigo con el cual he trabajado palmo a palmo en la ciudad de Nueva Jersey. Me refiero a Juan Alarcón Tenorio, él es hijo de nuestra tan recordada Asunción Tenorio, la señora Hachi, como le decimos de cariño. A ti, gran amigo, Juancito Alarcón Tenorio, y a toda tu linda familia, tu hermano, Víctor. Señor, qué bonito que se recuerden de esta institución educativa que necesita también de nosotros. Cómo no recordarte, mi gran amigo, Juan Alarcón Tenorio, muchos lo conocen como mamá, sangre blanca. Y a eso ya queda entre nosotros, pero qué bonito gesto, qué bonito gesto. Él está donando 100 dólares a la institución educativa. ¿Cuánto? 100 dólares. Fuertes las palmas, damas y caballeros. Fuertes las palmas. Y con esto creo que vamos a cerrar con broche de oro. Y la verdad, es bonito que muchas personas se acuerden de dónde han salido. Estos acontecimientos hacen que uno entre en reflexión y en conciencia y diga, no, yo estudié en esa institución educativa, mi profesor fue tal, fue tal, ahora de repente no se encontrará. Pero de ahí surgió, fui un doctor, soy un abogado, soy profesional. Pero donde yo me inicié fueron en esas aulas que se ven ustedes al costado de adobe. Ahí nos iniciamos. Yo de repente no seré profesional, pero soy un hombre que quisiera hacer el bien en la vida. Y ese de repente es mi destino. Pero tuve a mi lado grandes profesores como Gloria Rivera, como el profesor Chesky, que le decíamos de cariño, como el profesor Gilmer, Marcial Salazar, el profesor Angulo, y entre muchos que también de repente todavía están con vida, el profesor José Enrique Góngoraiva, que también tenía carácter y nos forjó, no como buenos profesionales, sino como buenos hombres. Y el día de hoy, de repente ustedes se han acordado de esos momentos inolvidables y han hecho que contribuyan con un granito de arena. A nombre de todas esas personas que de repente no son de aquí y también los que erradican y están afincados fuera del Perú, vaya mi reconocimiento eterno, mi gratitud eterna, porque es digno de reconocer ese gesto. Ese gesto que no tiene palabras. En el diccionario para mí no existen palabras de agradecimiento en este momento para ese tremendo gesto que han hecho. Y quiero agradecer a todos los organizadores de este bonito evento, la Radio Tom, que es por un bien social, que es por un bien de la educación, del deporte. Eventos así no hay. Y también quisiera que también la minera Ares Gózzi se haga presente, porque esta es una parte importante de sus proyectos. Y ojalá, no quiero decir nombres, y ojalá se logre así como la parroquia, como el parque infantil, porque está en sus perspectivas, en sus proyectos, de que ustedes tienen que apoyar la educación y el deporte. Así que vaya mi mensaje a todos los representantes de la minera Ares y Gózzi. Y ojalá se cumpla este deseo a todos los alumnos y todos los docentes. Con estas humildes palabras me despido de todo corazón y que Dios multiplique en grandeza ese tremendo gesto que han tenido el día de hoy con su institución educativa. Muchas gracias. Así es, amigo Edmundo Redamoso. Agradecer a todos los presentes desde ya por su colaboración. Desde ya se despiden. Vamos a ver el punto final hasta este momento. A ver si nos pasa a ver vos. Y ya con esto decimos chao. Antes del chao. Allá. Un comercial de ingresos. Muy bien, seguimos entonces. La música sigue. Ajá, la música sigue. Seguimos con la música y la donación continúa. Ajá, claro. Y hacemos el presente después. Para que se sigan sumando. Así es, así es, así es. Claro. Los compas en una canción jalamos un millón o algo así. Y el voto final para la banda. Ya, el último, el último. Una chiquita nomás ya para despedirnos. Listo. Listo.